Una enorme sorpresa y sobre todo para todas las mamás, mamitas, mamacitas y demás Buenas noches, todas las señoras Señoras y señores, tenemos en vivo aquí en la cabina el hangar 95.5 Tenemos una sorpresa como lo habíamos dicho Así es que únicamente súbanla a su radio porque esto va para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!